Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con las acciones de Carl y Cam y terminamos. Vamos a mirar las tres últimas acciones donde tiene invertido aproximadamente unos 50 millones en cada hora. Un poquito menos, además, en esta, en Illumina, pero bueno, 46. 50 millones. Cada una representa aproximadamente también un 0,5% de lo que tiene. Entendemos que tiene un porcentaje exagerado en su acción, en su empresa. Además, con un dividendo del 20%. Vale. Mira, pues voy a empezar por esta. Sería la última, la que menos tiene. Ya os digo, casi 50, 44,6, 44 millones. Y bueno, análisis. La acción pues realmente no es de las mejores. La cartera de este hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? No me gusta demasiado. Y en este año están pérdidas. En lo que llevamos de año están pérdidas. Menos 30% o algo así. Y teniendo ejemplos como estos, pues, la verdad que cuesta entender el beneficio de entrar en esta acción. Porque alcista, desde luego, no es. Análisis. No hay mucho, y es verdad. Y me voy a centrar un poquito en este máximo. Como el análisis en sí, ¿eh? Hubiera sido aquí esto y una flechita hacia arriba. Es así. Así que lo vamos a cambiar. Porque lo vamos a entender como una pequeña zona. Podría dibujarlo esto con un cuadrito. Queda como un poquito así mejor. Pero vamos a dibujarlo así. Y es que no me gusta tampoco la zona así. Para mí es una acción de no entrar. Ahora, no entrar. Y ver que esta franja pasa a ser soporte. Ahora canto la franja, ¿eh? La franja que va de los 170 a los 150 pasa a ser soporte. Y entonces a partir de ahí podríamos hablar. Una acción que técnicamente ahora no tiene mucho recorrido y no es el gráfico de una acción. Interesante. No lo es. Le salva la pequeña zona de soporte, pero realmente no veo. Primero porque estamos en resistencia y luego pues porque la zona está en este gráfico mensual, semanal. Se ve bastante bien lo que hay que hacer. Esta franja no la queremos para nada. Mucha incertidumbre. La quiero verla por arriba. ¿Vale? Un poco interesante, la verdad. Ahora, vamos. Seguimos con esta. Ya os digo, de unos 50 millones, Century Holdings. Y bueno, pues otra acción alcista, ¿verdad? Yo aquí podríamos tener cierta licencia en pensar que esto es un suelo. Pero es que encima la caída viene acompañada de gaps. No sé. No me gusta. Podemos entender como un doble suelo, la verdad. Pero no me gusta la acción. Acción bajista o lo tengo más claro o el suelo es más grande o la compra es abajo. No la veo. Sinceramente, no la veo. No la veo. Aquí podríamos decir que la entrada es ya. Y sería ir a buscar la proyección del suelo. Pero no me gusta. Acción es además así. Necesito más historial y aquí no tengo demasiado. Pues esto es lo que hay en Century Holdings. Yo la esperaría aquí y vamos. Y dándole las gracias. Me esperaría esto. Sí. Por comprar abajo. Ahí te dejó la idea. Y ya vamos a terminar con... He ido en orden inverso, pero da igual. Ya os digo por la cantidad. Tampoco hay tanta diferencia de cantidad de dinero. Y es que he decidido hacer el vídeo con las tres últimas acciones porque me parecen poco interesantes, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Estamos en resistencia? ¿Ya? O sea, así de claro. Así como aquí abajo podría... Mira, si estuviera abajo, dice... Eh, que a partir de aquí hemos visto, fíjate... Spike quiere rebotar o... ¿Qué queréis? ¿Que marquemos aquí el hombro, cabeza, hombro? Que estaría. ¿Vale? Pero es que no tenemos más gráfico y aquí creo que mensual lo vamos a ver bastante mejor. Pues hay problemas. ¿Qué hacemos metiéndonos aquí en problemas? De forma voluntaria. Mechas. Pues hasta luego. Claro. Pues con esto terminamos las acciones de Carl y Cam. Siguiente sección, pues supongo que buscaré otro multimillonario y vamos mirando las acciones, sobre todo para encontrar, para analizar algo que se salga de España. Bueno, pues así terminamos. Tres acciones que realmente a mí, pues no me llaman la atención en el momento actual ninguna. ¿Vale? A vosotros no sé. Siempre están los comentarios y decir, oye, esto, este sector, esta puede pegar pelotazo. Lo que sé. Los comentarios siempre son vuestros. Así que nada. Un saludo. Y hasta la siguiente. Gracias. 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 Gracias.